Nada como tripear el programa con unas Golden bien frías, mientras cantas a todo pulmón con los participantes. Cuando maneje, no tome. Buenas noches Panamá, yo espero que ustedes estén listos para alargar los buenos momentos con sus Atlas Golden Light. Señores, porque llegó el día, la gran final del Golden Battle by Atlas Golden Light. Y hoy tenemos una batalla de tres señores. Así es, Sylvester Dangón, Elvis Crespo y Miriam Hernández van a dar todo en este escenario. A ver si vuelven a Yo me llamo en esta quinta temporada. Y yo espero que ustedes estén listos porque Laura Hernano tiene más información. Claro que sí, Gladys. Tenemos más información para ustedes porque la dinámica de hoy ha cambiado totalmente. Y es que solamente tienen 24 horas para votar por su artiza favorito. Porque con Atlas Golden Light, los participantes de Yo me llamo tienen una nueva oportunidad de regresar en el sexto show al escenario de los sueños. Usted que está en casa. Recuerde que cuando finalice esa batalla va a encontrar una señal abierta. Y ahí puede votar las veces que quiera. Hasha Golden Silvestre Dangón, Hasha Golden Miriam Hernández o Hasha Golden Elvis Crespo. Cuántas veces quiera y solo por 24 horas. Y aquí lo importante es apoyar el talento de nuestros artistas. Es por eso que es momento de comenzar esta batalla. ¿Y quién lo hará? Miriam Hernández. Entre el amor y el desamor Se me ocurrió que entre los dos faltaba vida, tal vez color, faltabas tú, faltaba yo. Y me inventé mi ideal, alguien en quien poder soñar. Y desde entonces te he sido infiel, solo en mi mente, no en mi piel. Un hombre secreto, un soplo de ilusión, un grito de mi corazón, un amante inexistente, un escape de mi mente, una forma de vivir. Y cuando no te siento en mí, cuando no te siento en mí, como se puede amar a un hombre secreto. Un soplo de ilusión, un soplo de ilusión, un grito de mi corazón, un soplo de ilusión, un grito de mi corazón, un amante inexistente, un escape de mi mente. Una forma de vivir, cuando no te siento en mí, como se puede amar así. Cuánto talento Miriam Hernández, excelente presentación. Acompáñame por acá. Yo quiero saber, ¿cómo te sientes luego de estar aquí en el Golden Battle? Buenas noches, súper contenta, se siente magnífico, un poquito menos de presión lógicamente, porque no se encuentra el jurado calificador. Pero por lo demás, a mí me encanta esto. Yo lo disfruto, me lo gozo. Lo importante es siempre salir con una buena actitud. Así es. Oye, y con esas palabras así llenas de emoción, yo quiero que le digas a todo el mundo que voten por ti en esta batalla final. Bueno, yo quiero invitar a toda mi gente de Panamá, de Chiriquí y de donde crecí, Juan Díaz, que se metan ahorita a las 8 p.m. de la noche en el canal de YouTube de La Mordida y me apoyen con su voto Golden Miriam Hernández. Gracias. Así es, ya lo saben, hashtag Golden Miriam Hernández. Ahora seguimos con más. Laura, ¿cómo estás? Nos encantó esa presentación de Miriam Hernández para arrancar la batalla del día de hoy, la batalla final. Y recuerde que una vez finalice el día de hoy el programa, usted tiene la oportunidad de votar por su participante favorito en el Golden Battle. ¿Cómo? Utilizando el hashtag Golden Miriam Hernández, Golden Silvestre Dangón o Golden Elvis Crespo. Recuerde que va a encontrar la señal disponible una vez finalicemos el día de hoy y solamente tiene 24 horas para que vote por su artista favorito. Y hablando del Golden Battle, recuerde que este llega gracias a Atlas Golden Light, porque con Atlas Golden Light los buenos momentos se vuelven eternos, como una canción que no puedes dejar de cantar. Nuestra cerveza ultraligera hace que cada momento perdure en el tiempo. Imagínate alargar esos momentos increíbles en el escenario rompiéndola con todo tu talento, pues eso lo puedes lograr con Atlas Golden Light. Y ahora nos vamos con nuestro siguiente artista, porque ya está en el escenario de los sueños, Silvestre Dangón. Ay, dile que ya sanó mi corazón, que no me duele más su amor, que ya no lloro más por ella. Ay, dile que yo aprendí bien la lección, que no me entregó otra ilusión, si es para sufrir de esta manera. Que ya no piense en regresar, aunque no le guardo rencor, que ya pasó todo el dolor. Que solo el tiempo le dirá, si alguien la quiso más que yo, que me hizo fuerte con su adiós y le deseo lo mejor. Ay, ya no me duele más, ya te logré olvidar, y aunque te quise tanto tu recuerdo me hace mal. Ya no me duele más, ya no me duele más, ya te logré olvidar, va a que morir de penas y la vida sigue igual. Sigue tu camino sin mi amor, todo cambiará a partir de hoy. Ay, ya no me duele más, ya te logré olvidar, y aunque te quise tanto tu recuerdo me hace mal. Ya no me duele más, ya no me duele más, ya te logré olvidar, y va a que morir de penas y la vida sigue igual. Oye, Silvestre Dangón, nos has puesto a bailar, a gozar, y no por primera vez, pues en esta segunda ocasión que nos acompañas aquí en el Golden Battle. Feliz de estar aquí nuevamente, mi amor, la batalla se acaba cuando el soldado se cansa. Oye, y le quitaste el puesto a Karol G, tienes que decirle a la gente que voten por ti, vas invicto. Familia, voten por Hashtagol de Silvestre Dangón, que hay Silvestre Dangón para rato. Bueno, son solo 24 horas van a tener en esta ocasión, así que es muy importante que usted empiece a votar desde ya. Ahora seguimos con Laura que tiene más información. Y ya estamos avanzando en esta batalla final del Golden Battle. Solamente nos queda por conocer a Elvis Crespo, pero antes de verlo en el escenario, quiero recordarles que hoy tenemos algo diferente en el Golden Battle, y es que solamente hay oportunidad de 24 horas para que votes por tu artista favorito. Recuerda que cuando se acabe la batalla vas a encontrar una señal abierta en nuestro canal de YouTube, y ahí votas cuantas veces quieras utilizando correctamente los Hashtags. Hashtagol de Silvestre Dangón, Hashtagol de Miriam Hernández o Hashtagol de Elvis Crespo. Las veces que usted quiera, solo por 24 horas. Y hablando de Elvis, ya está listo para cantar el día de hoy Píntame. Píntame, le dije yo al pintor, píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón. Píntame, 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 pinta su carita de mi corazón. sin esa carita, hoy me muero yo. Pequeña, échate pa' acá. Quiero su carita pintada en mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Píntame su nariz para respirar mi aire Píntame su ojita para no poder besarle Píntame sus ojitos para que me pueda mirar Píntame la enterita y que no se pueda borrar Pinta su carita que yo quiero sentir Su carita en mi corazón o si no yo no puedo vivir Ay pinta, píntame, ay píntamelo otra vez Y sin esa niña yo me moriré Pinta, pinta, pinta su carita Sin esa carita hoy me muero yo Pequeña, multitudes arriba Amigo pintor, píntame la carita Que esa niña es la que mi corazón necesita Y te digo que píntame, píntame Sin esa carita, sin esa carita Sin esa carita, ay yo me moriré Le dije yo al pintor, píntame la carita De la niña más bonita dentro de mi corazón Sin esa carita, hoy me muero yo Elvis Crespo, de esta manera señores Terminamos la participación de nuestros tres artistas Oye, ¿cómo te sentiste aquí en el Golden Battle? Bien de vino, buenas noches Muchísimas gracias familia, gracias Panamá Y aquí estamos, dándolo todo Oye, recuérdale a la gente que vote por ti Porque solo tiene 24 horas Elvis Claro que sí, tenemos 24 horas a partir de este momento Hashtag Golden Elvis Crespo Muy bien, muy bien Laura, tienes más información Sé que es algo muy, pero muy importante Este es el momento compañera ¿Qué hay por allá? Y con Elvis Crespo culminamos las batallas Para el día de hoy Las votaciones están abiertas Recuerda que en nuestro canal de YouTube Está activa la señal para que usted pueda votar Utilizando los hashtag Hashtag Golden Silvestre Dangón Hashtag Golden Miriam Hernández O hashtag Golden Elvis Crespo Solamente por 24 horas Esto se pone picante Porque ya estamos listos para que arranque El próximo martes el sexto show Y uno de ellos, tres Gladys Puede regresar al escenario de los años Así es, ya lo saben 24 horas Uno de ellos va a regresar Al escenario de los sueños De Yo Me Llamo Y usted a partir de este momento Ya lo tiene en sus manos De esta manera Acabamos el Golden Battle Gracias por sintonizarnos Y ya recuerden Votar a votar Que solo hay 24 horas Chao Nada como tripear el programa Con unas Golden bien frías Mientras cantas a todo pulmón Con los participantes Cuando maneje No tome Votar a votar a votar a votar www.infoco.com Teantoco.com Amp Chau